Desde la ciudad de Subaya, Argentina. Data 7 Noticias. Bueno, hoy estamos con Data 7 y Canal 2, el informativo de la web. Y hoy no pasó nada, pero en el día de ayer ocurrió un hecho muy, pero muy importante aquí, en este canal Beagle. Pero vamos a presentarlos a ellos, que fueron protagonistas de todo lo que se vivió y que realmente fue muy impactante y muy importante la presencia, tanto de ellos como los que tuvieron en el día de ayer ayudando. Estamos con Alexander. Alexander, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, muchas gracias por hacernos partícipe y poder contar todo este fenómeno histórico que ha ocurrido, principalmente acá, en esta bahía, donde de repente empezamos a disfrutar de una cantidad increíble de delfines, por lo menos eran unos 50, 60, que se extendían, que jugaban. Realmente estuvimos por horas apreciándolo, hasta que, si ustedes me permiten, los voy a invitar a donde fue el fenómeno que desencadenó esta noticia. Bien, vinieron por acá y se extendieron atrás del catamarán que tenemos allá. Ahí está la costa y ahí fue donde se empezaron a encallar. Realmente un caso único. No tengo conocimiento de que se haya dado, hace varios años, una cosa de estas características. La verdad, en lo personal, yo me dedico al buceo. Soy instructor de buceo. Tengo la operadora Let's Dive acá en el muelle, lugar donde sucedieron los hechos. Y bueno, somos los primeros que teníamos que responder. No dudamos cuando vimos que estaban sufriendo, que se estaban quedando encajados. Así que tomamos un plan de acción y gracias acá a mi compañero Gabriel, lo pudimos llevar adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se van? Mi nombre es Gabriel. Soy Dive Master, acá la operadora Let's Dive Ushuaia. Y bueno, por suerte, como dijo acá mi colega, pudimos sacar el balamiento, gracias a la ayuda de los turistas. Gracias a la ayuda de la gente que se sumó a esta problemática que teníamos que afrontar. Así que estamos, primeramente, más que nada agradecidos a todo el personal que ayudó, a la gente de la prefectura, que se sumó a esta tarea titánica que se pudo hacer y salvar a todos los cetáceos, a que salgan libres y vivos de vuelta a la vida natural. Realmente vamos a ampliar un poquito todo esto porque vale la pena. Uno ve estos paisajes increíbles y está bueno contarlo qué fue lo que sucedió con exactitud. Ahora les vamos a mostrar imágenes de donde fue el lugar exacto. Y se iban encallando, se empezaban a lastimar, sus aletas ya empezaban a teñirse ensangrentadas de los golpes, de la desesperación. Realmente para ellos es un proceso muy traumático. Así que lo primero que hicimos fue consultar con unos biólogos amigos, donde llamé y les consulté de dónde podríamos empujar a los delfines como para no generar otro daño. Y la realidad es que me dieron las indicaciones y nos pusimos con Gabriel a empujarlos. Que en realidad digo un abrazo, un abrazo simbólico porque la felicidad que ellos tenían, nosotros los empujábamos un metro para atrás y automáticamente aleteaban y se iban. Y eso para nosotros era felicidad, más allá de que la gente aplauda y todo eso, es algo muy lindo, reconfortante. Y también la gente que nos empezó a ayudar porque veníamos exhaustos de estar haciendo fuerza y se empezó a meter gente y nos decía qué tengo que hacer y le explicábamos. Y de repente me di vuelta y éramos 8 o 10 personas. Entonces eso es maravilloso. Esta fue la parte más complicada donde se empezaron a varar. Acá estas rocas se tenían de manchas de sangre de los propios animales, los cetáceos, que golpeaban muy asustados, en peligro. Acá se puede observar cómo la gente se podía meter a 30 centímetros, 40 centímetros, hasta un metro, sin tener problema y poder empujar para que ellos mismos, luego de un metro, vayan y sigan su curso natural. La realidad es que acá estamos muy próximos a lo que es el muelle. Ahora estamos sobre el muelle. Y hubieron 4 ejemplares que pudieron pasar y se metieron adentro del muelle. Esa es una situación un poco más complicada para el rescatista. Por supuesto, cualquier persona que no tiene formación y capacitación no puede ni debería intentar efectuar un rescate en esas condiciones. Entonces para eso lo que hicimos fue ponernos unos trajes de protección térmica que tenemos en la escuela de buceo y gracias a Dios en ese momento llegó la prefectura con sus nadadores de rescate, buzos de prefectura que nos pudieron asistir y en un trabajo conjunto logramos sacar a esos 4 ejemplares que habían quedado atrapados. Bueno, los quiero invitar a esta última parte de la nota donde está esta pasarela del Club Náutico Ushuaia donde pudimos observar cómo liberamos a la última, al último delfín que había quedado atrapado. Por supuesto, como mencioné recién, gracias a los buzos de prefectura estuvimos todos trabajando varias horas en el agua y lo importante de todo esto fue el resultado final. No tuvimos ninguna, más allá de las lesiones que tuvieron los delfines, no tuvimos ninguna muerte que eso fue lo que más nos preocupaba y lo que más atentos a ese caso estábamos. Así que también quiero agradecer a todos los que colaboraron con nosotros, a todos los que se preocuparon. Realmente nos dimos cuenta que hay gente que le gusta la naturaleza y que ayuda en estas catástrofes que son históricas. Toda la historia de lo que pasó con los delfines varados en el día de ayer. Ustedes lo ven a través de Data 7 y Canal 2, el informativo de la web. Recuerden siempre, si podemos ayudar, no está de más. Desde la ciudad de Ushuaia, Argentina. Data 7 Noticias. Y Radio 8 Noticias. Gracias.